Mi mamá me mandó a buscar que a casa me presentara Pa' que fuera a aconsejar a mi hermanita Margaro Que vive teniendo amores, uno hoy, otro mañana Porque tiene unos calores que no se enfrían con agua Llegué a la casa deprisa, nos sentamos en la mesa Y le dije a mi hermanita, métete esto en la cabeza Llévate de mí, y métete eso ahí Ay, llévate de mí, y métete eso ahí Cuidado con ese hombre, que te manda un regalito Porque todo el que en el sobre se encuentra su muchachito Y llévate de mí, y métete eso ahí Ay, llévate de mí, y métete eso ahí Cuando te quieren prestar dinero sin interés Te bajan el capital y te lo suben después Ay, llévate de mí, y métete eso ahí Llévate de mí, y métete eso ahí Y llévate de mí, y métete eso ahí Ay, llévate de mí, y métete eso ahí Cuidado con ese hombre, que te manda un regalito Porque el sobre se encuentra su muchachito Llévate de mí, y métete eso ahí Llévate de mí, y métete eso ahí Ay, llévate de mí, y métete eso ahí Cuando te quieran prestar dinero sin interés Te bajan el capital y te lo suben después Ay, llévate de mí, y métete eso ahí Ay, llévate de mí, y métete eso ahí Cuidado con ese hombre Cuidado con ese hombre Que te llamaba de mí, muchacha Ok Ok Ay, llévate de mí Ok Ok Ok